Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo os queremos contar cómo funciona la aplicación de Sazam. Como ya sabéis, Sazam es una de las primeras aplicaciones que tuvimos disponible en el iPhone y sirve únicamente para una función, pero es la mejor en su sector. Y se trata de una aplicación que nos permite reconocer la música, las canciones que suenan a nuestro alrededor y nos va a indicar la aplicación, pues quién la canta, quién es el artista, el nombre, el año, absolutamente todo lo relacionado con esta canción que suena. Así que vamos a realizar la prueba. Lo acabamos de reproducir y la verdad es que funciona bastante bien. Nos dice que la canción que estaba sonando es Hey Mama, The Running Tracks y es de David Guetta, que efectivamente así es. Así que podemos volver a dar resultados. Como veis, bueno, pues aquí vamos a tener toda la lista de canciones que hemos ido, bueno, pues tagueando, Sazameando, como lo queráis llamar, de tal forma que luego pues las podemos escuchar si pulsamos. Las podremos escuchar, por ejemplo, con Apple Music o buscarlas, las podemos buscar en Spotify. Como veis, el funcionamiento de la aplicación es bastante rápido, de hecho es una de las aplicaciones que mejor funciona en el Apple Watch y quizás una de las aplicaciones que más sentido tenga para esta clase de dispositivos.